Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Cirilo de Alejandría, Obispo y Doctor de la Iglesia. Cirilo nació en el año 370 y como Obispo de Alejandría, Egipto, participó en el Concilio de Éfeso, enfrentando a Nestorio y defendiendo la unidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Murió en el año 444 y fue declarado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIII. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu Iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu Iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Jesucristo. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, Poré, Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Abram tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abram, también tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abram y los de Lot. En ese tiempo, los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Abram dijo a Lot, Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio toda la región baja del Jordán, hasta llegar al Soar. Estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron uno del otro. Abram permaneció en Canam, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abram, después que Lot se separó de él, levanta los ojos y desde el lugar de donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces, Abram se trasladó con su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se repta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta sobornos contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En efecto, en esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante. No hagas a los demás lo que nos quieren que los otros hagan contigo. Esta era la regla siempre filosófica e incluso de toda la Biblia, el judaísmo mismo. Y aquí entonces nos está diciendo el autor sagrado, Yo siempre le estaba diciendo que el evangelio, lo que el Señor nos propone en el evangelio, en la última partecita casi siempre encontramos como leimotif, lea central, Hoy nos está diciendo, dice, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Son pocos los que lo encuentran. Es decir, que desde aquí nosotros tenemos que comenzar a pensar, desde aquí nosotros tenemos que comenzar a reflexionar, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere decir. Y entonces comienza diciendo, ¿cómo tenemos que actuar? ¿A quién le aprende? Si ustedes comienzan a dar las cosas sagradas, dice, a los perros, o arrojar sus pelas a los cerdos, entonces ustedes ya saben cuál es el resultado. Primera cosa. Primera cosa. Porque con esos, entonces, no se macanea ya eso, vea, lleva. Porque no entendí, no entendí. Entonces aquí el Señor está mirando y ayudándonos a que nosotros hagamos un camino verdadero. Hagamos un camino de justicia. Justicia para nosotros quiere decir aquello que es ecuánime para nosotros, para los demás, para la sociedad. Lo que nos ayuda a nosotros a realizarnos como personas. Entonces por eso nos dice, Andila peyabete, Andila, Ahora acá, Epi con de la cosa sagrada, haremos bota la yaguape. Eso es lo que nos tiene sentido. Debo y coricua. Eso es lo que si tenés, de alguna manera, un dedo de cerebro, te vas a dar cuenta que estás equivocado. No arrojen sus pelas a los cerdos, pero, por favor. Upe a coñan de, y cua, ponay. Va a ser un camino de la cure, vea, ya haremos, haremos churro, taupé, traje patala de cure, y vea, no tiene sentido, no tiene sentido. Tenemos que entrar entonces, ¿verdad?, en esto que significa para nosotros lo esencial y lo fundamental de la creación de la obra de Dios. Porque esto mismo es para nosotros un lenguaje. La variedad, la diversidad, el entender, hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas, queridos hermanos, que ya de por sí nos damos cuenta que están mal. Entonces, esto es también lo que a nosotros nos está pasando en este mundo globalista, ¿verdad?, de las famosas ideologías que van entrando, la ideología de género, por ejemplo. Con algo derecho, y te voy a poder reflexionar un poco sobre esas ideologías, ¿verdad? O sea, cosas absurdas, cosas absurdas, porque el Señor ha creado la naturaleza con sus características, con sus reglas, con sus normas, con su forma de realización. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que reflexionar y entender estas cosas, y no al revés, ¿verdad? Entonces, el que dice disparate es el que tiene razón, ¿verdad? Y el que procura o entiende y hace ese esfuerzo, ¿verdad?, y lucha, y entiende y quiere aprovechar las cosas de acuerdo a lo que el Señor ha creado y le ha puesto las leyes y las normas, ¿verdad?, para el universo. Entonces, somos tratados y dejados de lado. Era como si fuese que ni antes de la llana la psiquiatra, y que vaya. Entonces, no arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes. Después se vuelvan contra ustedes. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Entonces, esto también es un llamado de atención para nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros? Tenemos que tratarnos en la dignidad de los hijos de Dios, ¿verdad? Ah, ahí sí que es una cosita que también a nosotros nos va a tocar y a todos. ¿Por qué? Y porque en esta diversidad, así como Pablo dice, ¿verdad?, que la diversidad es inmensa, la grandeza de Dios es inmensa, que nos pone esta diversidad en la vida. Pero nosotros tenemos que ser capaces de entender, de saber, de respetar, de amarnos, de querernos, de ayudarnos en todo caso. Ayer, para que podamos hacer este camino de salvación, este camino de felicidad, este camino de convivencia que nos propone el Evangelio del Señor. Que así sea. Que así sea. queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, que venga a tu reino, Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sigan enseñando y anunciando el Evangelio del reino de Dios con las palabras y obras, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por las familias, para que trabajen con espíritu de servicio y con caridad en la construcción del reino de Dios, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que recemos siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Padre bondadoso, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Dios Padre bondadoso, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, santo, santo, santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara, o besara, reipeaba, angaipara, pulpe, ore por y ajubereco. Jesucristo, tu pañam de llara, o besara, reipeaba, angaipara, pulpe, ore por y ajubereco. Jesucristo, tu pañam de llara, o besara, reipeaba, angaipara, pulpe, ore por y ajubereco. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Aquí me tienes, Señor. Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día. Que Dios las acompañe siempre. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, síname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre ab devemos preparar. Fu rocks, guíame en mi caminar. Dice EL Dar Madre, 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 Madre Shortura Madre, Madre 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.